¡Muy bien! 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 Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Chimera. Quiero salir a repartir alegría por la calle de Madrid. Bailas una palabra puede cambiar toda la vida. Vamos a ver si conectamos. Muchachita tú no has dormido nada. ¿A ti te gusta bailar? ¿Te gusta gozar? ¿O no te encanta la madrugada? ¡Vamos a la calle! ¡Ven y subate! Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Madrid Chimera. Mi gente, hoy es madrugada, ¿ok? Me encuentro aquí en el rastro de La Latina. Y nada, es madrugada para repartir alegría. Bailas, bailar es la mejor medicina y la música una de las personas. Bueno, me voy a acercar a cualquier señorita que estoy aquí comprando y vamos a ver si conectamos, ¿ok? Estamos aquí. La gente está trabajando y vamos a repartir un poquito de alegría. Vamos a ver si conectamos, ¿ok? Tierra violeta De Lecona y Juan Azurrondo Del Bonaco ¿Tienes dos minutos? ¿Están comprando? Estaban mirando. Mira, mi nombre es Juan Diego. Me he levantado esta mañana. Vente, vente por aquí, vente por aquí. Me he levantado esta mañana y me he venido aquí a La Latina. Me he ayudado para cumplir un propósito, ¿ok? Es un propósito de vida. Bailar es la mejor medicina. ¿Qué es lo que más le gusta bailar a ustedes? Salsa. ¿Salsa? Y aquí salta. ¿A que pongo una salsita? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta bailar? No, no hay salsita. No, dime lo que quieras. A ella le gusta más verde. Ah, le gusta más verde. A que le pongo una salsita y a ver qué sucede. ¿Se animan, chicas? Vale. Vamos por aquí para no molestar y repartimos un poquito de alegría a la gente que está trabajando. Vengan por aquí. Vengan por aquí. ¿Qué hay? No, gracias. No, gracias. ¡Jajaja! Él dice no tener miedo, no creer nada ni en nadie Él no le temía la vida, que mucho menú en la calle Él dice que hubo un lío, y aquello se calentó Ve a mucha gente corriendo, y dice que él no corrió Tiene su yupa, tiene su aguaje y como goza Pues principalmente tiene su historia, tiene su posa Asume el trigo del cielo, se pone en paz Un personaje, no tiene paz Le da quiero, le da quiero ¿Qué es lo que se llama? Subtitulado por Jnkoil ¡Ah! 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 Tú eres Juan Mariano, dice que yo soy de Mariano, para ser igual que yo, pero digo y no me pesa, tienes que serlo para mí y en tu lugar, y con el escuadro de Teresa, yo tú conme con Juan, ahora que dice, tú eres Juan Mariano, yo soy de Mariano, yo lo que quiero es que tú estés preparado, para que tú puedas sorreír a la vida, pero mira, pero si te dicen ti, y si te tiran, tiran, para ti. fíjate, macho Tu estás mal, amigo. Yo soy de Mariana con la mano en arriba. Vamos. 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid. Me encuentro con Mamaya directamente desde Pamplona. Mamaya, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te está pareciendo la locura cibre? Una locura. ¿Sí? ¿Una locura? ¿Sí? Vamos a ver si conectamos a Mamaya. ¿Sí? ¿Qué animas? Bueno, mi gente, vamos a hacer que Mamaya conecte con cualquier caballero espontáneo aquí en la calle de Madrid. Y vamos a ver qué le gusta bailar, ¿ok? ¡Vamos para acá! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí hay una... ¡Mira! ¡Está de arranque! ¡Mira! ¡Está de arranque! ¿Aquí él tiene el mismo sabor que yo? ¡Dale, dale! ¡Mira! 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 ¡Mira el de blanco! ¡Mira! ¡Mira el de blanco! ¡Sácalo! ¡Bona batojá! Un arcángel en sus coñales, quien desbogó tantos males, cuanta gente es conocida. Guanabacoja, tú sabes que es un mito, todos piensan que es un mito, que es un rito sancural. Guanabacoja, que estamos agradecidos por haber contribuido a por tu Dios cultural. Guanabacoja, 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 Dicen que la tierra es rubada y riquez, Guanabacoja. Pensa en la tierra del cambio, un sanderón y el famoso, pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en el rato. Pensa en la tierra del cambio, un sanderón y el famoso, pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en el rato. Pensa en la tierra del cambio, un sanderón y el famoso, pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en el rato. ¡Ganabacoa! 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 ¡Ahí! ¡Mirad como dice el coro! ya llegó el ahora los vares los bailes besaron como quieras me grabá pero ¡Ganabacoa! 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 ¡Ganabacoak! ¡Ganabacoa! ¡ попárate! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete!